No cabe duda que cuando hay un drama de un menor de 12 años que es balanceado por cuatro compañeros, lo balancearon de tal manera que lo estamparon contra un muro de concreto, le causaron la muerte cerebral y luego la muerte física. Esto tiene preocupadas a las autoridades, pero el bullying no es algo nuevo, es algo que se ha tenido en el panorama estudiantil, especialmente en las escuelas primarias del quinto o cuarto año a las secundarias, y poco o nada se ha hecho. Desde luego a través de un niño ahogado tapar el pozo. Y el propio presidente Enrique Peña dice que en su administración se combatirá el bullying. El bullying viene de la violencia intrafamiliar que viven los jóvenes, o bien del abandono y atención de los padres cuando los alumnos buscan entrar a pandillas. Si cometen un delito como el homicidio, eso de que sean inimputables, que no puedan ser sujetos de un juicio, de una sanción penal, debe ser estudiado. Pero debe ser estudiado informándoles a todos, como lo piensa hacer la Secretaría de Educación Pública, el castigo que pueden tener por el bullying. Hay cuatro estudiantes que son homicidas. Ya salieron libres la maestra, la prefecta y la directora del plantel de donde murió este pequeño de 12 años, allá en Tamaulipas, y cuyos padres de familia donaron sus órganos y salvaron ocho vidas. ¿Qué queremos en esta sociedad? ¿Bullying, viciosos, homicidas, delincuentes? ¿O queremos formar una sociedad apegada a derecho, con respeto a la ley? La palabra respeto a la ley es lo que poco tienen muchos, adultos y menores. Más si tienen a unos centos, que se supone son maestros, que enseñan vandalismo, golpizas, bloqueos, cuando lo que este país necesita, respeto por la ley. En el momento en que algún alumno, que ya es consciente de lo que hace, ataque a una compañera siendo mujeres que también tienen el problema, o a un joven, la sanción debe ser inmediata y la atención de los padres debe ser antes de esta sanción. Aquí no hay inocentes, aquí hay responsables y todos deben asumir su parte. Si no, imagínense, son inimputables, no se les puede castigar. ¿A ese precio? ¿Qué sociedad nos espera? Gracias. 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 Gracias.